¡Me va a ganar un niño! ¡Me va a ganar un niño! ¡Gilberto, deja de mandar chiles, güey! Ganar es ganar, güey. Ganar es ganar, güey. Ganar es ganar, güey. No mames, güey. Ganar es ganar, güey. Ganar es ganar, güey. ¡Dame los botiquines! ¡Dame los botiquines! ¡No! ¡Puta madre!